Patea, 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 vamos Vamos patea, vamos patea Eso Arriba, arriba, arriba de la cintura Ahí va, arriba, arriba, arriba Eso Eso Subo, subo la guardia, subo la guardia Subo la guardia Subo los brazos 30 segundos Arriba, arriba, vamos Un minuto que no me voy a trabajar, hay un minuto con ella 10 segundos, vamos Cambio, saludo Vamos, saludo